Bueno, y antes de arrancar con el video, recuerden activar la campanita, si lo pueden hacer de algún dispositivo Android, mejor. ¿Por qué? Porque resulta que desde la web a veces falla, puede fallar, dijo uno, así que recuerden. También recuerden que tienen los grupos de tutoriales punto y abajo en todos los videos, en la descripción, donde te podés enterar minutos antes de algún directo, o también podés compartir con nosotros imágenes, publicaciones, y te podés poner en contacto directamente con nosotros en Facebook o en todas las redes sociales de tutoriales punto y, así que, ¡nos revimos! ¡Chau! ¡Y muy bien! Sean todos bienvenidos a una muestra más en tutoriales punto y, rápidamente, le vamos a dar comienzo a un nuevo tutorial que, por hacer un directo, me pidieron un tutorial, sí, porque, en uno de los directos yo dije que usaba a veces, a veces la uso, usaba, la cámara del celular la usaba como cámara web, ¿verdad? Y muchos de ustedes me preguntaron, ¿por qué no haces un tutorial? Bueno, resulta que ayer, Maceda, que es una persona antigua en el canal, me dijo, ¿vas a hacer el tutorial o no? Entonces, bueno, estamos acá, haciendo el tutorial rápidamente, le voy a dejar unas imágenes, que van a ser las capturas de pantalla de mi celular, y, este link, se los voy a dejar en la descripción, ¿qué es el programa? Lo instalan, no tiene mucho misterio, nada de misterio tienen, y, cuando lo terminan de instalar, ¿verdad? Lo abren y ponen, ¡importante! Primero, instalar el mismo programa, lo buscas como DroidCam en la tienda de Play Store, y, buscas, lo instalas, tampoco, no sé decirles cuánto pesa, pero, no pesa mucho, o sea, yo, si me dejó instalado a mí, que tengo muchas cosas en el celular, tengo aplicaciones de todos colores. Bueno, lo instalan en el celular, cuando abren el celular, les va a mostrar esta imagen que están viendo en pantalla, que les dice el IP y el puerto. El IP no importa, porque ustedes lo que van a hacer es usar el celular conectado, o sea, no lo van a usar por red Wi-Fi, lo pueden hacer, pero es un poquito más complicado. Entonces, lo que van a hacer es enchufar el celular, siempre tiene que estar enchufado después que instalen la aplicación. Entonces, ustedes abren el programa, que va a ser esto, acá, que está acá, y van a escribir el puerto. En el caso, por lo general, yo lo instalé un par de veces y siempre fue 4747. En el caso de que sea otro número, ponen 4747 y no le ponen IP. Cuando ponen acá, Start, les va a funcionar. Es más, yo ahora no tengo conectado el celular, porque está cargando, porque directamente no tengo batería, pero les va a abrir un cuadradito y les va a abrir la pantalla de la cámara, o sea, no tiene mucho misterio. En la aplicación desde el celular, en los puntitos que están arriba, van a estar a Settings y pueden usar la cámara frontal o la cámara común, la otra. Se ve bastante bien, también según la cámara que tengas en el celular. Ojo, eso vale a aclarar. Yo, por ejemplo, mi celular tiene buena cámara, o sea, se ve relativamente bien, pero también influye muchas cosas en la iluminación y todo eso. Es muy sencillo el programa, o sea, no tiene mucha ciencia, no tiene misterio. Está bueno, porque, bueno, te salva. A mí de repente se me desconfigura la cámara y lo que hago es enchufar directo el celular y ya está. Cualquier duda, consulta, obviamente, que pueden poner abajo en los comentarios y encantado de la vida, los vamos a recibir. Como siempre digo, también que abajo en la descripción tienen los gruposetutoriales.uy donde pueden estar en contacto directo conmigo, que compartimos cosas, pues, bueno, si tienes juego y todas esas cosas podemos jugar. O compartir publicaciones nomás, o charlar, pasar el rato nomás. Así que, muchas gracias a todos. Como siempre digo, no te olvides de like, compartir, suscríbete, si no lo estás. Hasta la próxima, chau.